bienvenido al podcast de viva mejor el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida el problema de los fracasos también es de que a veces fracasa la persona en algo no y tal vez no le salió por x cosa por el clima o que pasó x cosa que no lo dejó hacerlo y a lo mejor de ahí se le pasa otra cosa y luego le pasa otra cosa y se le juntan dos tres cosas y ya piensa que así es la cosa y que no va a poder hacer nada y como que como dices se puede tardar meses o años en que la persona se dé cuenta que puede volver a tratar o que puede hacer algo y de igual forma no cuando le está yendo bien a alguien aunque sea algo pequeño luego se te junta otra cosa buena y así te vas y como que vas como construyendo algo y te sale más fácil la siguiente cosa es como que depende como hemos hablado del canal donde te metiste y donde estás vibrando yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de la necesidad es la madre de la invención sí sí es es tenemos que ponernos dentro de la realidad y todos tenemos alguna capacidad para hacer algo para hacer algo bien sabemos que haya cosas que se nos facilitan y podemos sacarle provecho pero lo que necesitamos es ese empujón verdad esa motivación grande si estamos gordos no vender productos de para bajar de peso o ejercicio verdad sino por ahí no 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 va la cosa porque nosotros no hemos podido controlar eso pero si somos buenísimos para hacer este país de manzana óyeme pues entonces por ahí está la cosa que quiero yo yo quiero poner un negocio vamos a poner un negocio de país de manzana oye pero el local sale muy cara la renta y eso no tenemos que empezar como como mi amigo y su familia que estaba en la ciudad de méxico en los años setentas verdad ya estábamos yendo muy lejos este en los setentas este me decía louis se llamaba me decía louis oye este charlie acompáñame porque voy a ayudar a vender unos pais hacer unos pedidos de pais órale entonces él tenía un carro me subí a su carro y nos íbamos a fábricas donde tenían cafetería en ese tiempo se acostumbraban tener un como café no sé ahora pero había cafeterías con mesa etcétera y vendían comida entonces llegaba con la encargada y le decía yo le vendo país tengo de nuez de esto y del otro cuántos quiere a vendía 10 15 20 pais vamos a otro lado muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de la necesidad es la madre de la invención hola a todos les habla roberto aceves y estamos comenzando un episodio más de viva mejor y tengo aquí a mi lado a carlos gonzález cómo estás carlos a pues fíjate que estaba ayer pensando porque tengo una nieta que acaba de cumplir nueve años hace un mes y me manda un texto dice abuelito mira te mando un texto desde mi nuevo teléfono dije a caray un teléfono que padre pero este un celular cuando yo tenía nueve años no tenía teléfono no hablaba por teléfono la primera vez que usé un teléfono yo me acuerdo tenía como 14 15 años o sea estaba grandecito no y de los 15 hace cuenta los 20 años o a los 18 ponle yo creo que hablé en mi vida 10 veces en ese es el tiempo no no había celulares no no había celulares un teléfono de línea a ya es que en mi familia en mi con mis papás en la casa nunca hubo teléfono verdad y este las veces que yo decía oye porque no ponemos un teléfono decían bueno ahora le averigua tú entonces iba a averiguar y me decían si en un año entre un año y dos te lo instalamos así eran las eran otras épocas otras etapas y tener un teléfono era muy tardado ya con tiempo después ya cuando yo tenía unos 30 años y etcétera ya en guadalajara vivía instalar el teléfono no era un año ni dos años sino ya era cuestión de meses a veces en un mes o dos ya tenías tu teléfono y dices oh me lo instalaron como como te conseguiste que te lo instalara no sé pero fue muy rápido nada más me tardaron seis semanas y ahora en un celular si en un minuto no tienes la señal ya está uno reparando y cosas así verdad se va cambiando la velocidad en en las cosas en la vida es diferente y claro uno lo lo comparan los viejos la podemos comparar la de hace años porque la vivimos los que no la han vivido pues se le hace natural los que nacieron desde que ya había el celular pues lo ven como una cosa normal verdad eso es lo interesante no lo gacho es de hoy en día por ejemplo ahorita que hablas de eso me acordaste en diciembre compré la computadora que estoy usando y ahorita y en diciembre compré lo mejor que había porque era rapidísima y como edito mucho necesito mucha memoria bla 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 dije ay qué padre ya por fin no costó tres mil y pico dólares y yo así feliz no pues ya hace dos tres semanas salió que agarraron el chip que trae mi computadora y le pusieron otro pegado tus yards son del doble de velocidad y yo así como que acabo de gastar todo esto y ya salió algo todavía mejor que es el doble de lo anterior o sea que ya se dobló en menos de dos tres meses dije no jodas o sea que increíble sí o sea es algo que está avanzando cada vez como dices tú más rápido porque antes se tardaba por lo menos un año no de que saliera lo más nuevo ahora ya tres meses dije yo chino ya la mía ya ya está más viejita en tres meses y claro es una fregonería de lo que tengo pero aún así ahora ya sale algo todavía más rápido no cómo está eso y de hecho o sea imagínate qué cosas van a hacer con esas computadoras todavía más rápidas para hacer películas para hacer no sé computaciones de cosas y cada vez va a ser más rápido no si es una apple es una mac o si porque ahora lo que he oído que las si las que he oído las nuevas a lo mejor como la tuya no pueden tener este compartir el disco y ponerle un windows verdad no puedes tener una pc ahí ya no verdad no esa es otra cosa que ahora ya que se acostumbró yo ya me acostumbré que tenía en esta computadora por la que estoy hablando ahorita en zoom tengo windows también es una imac no tiene windows y es muy cómodo porque me tardé para aprender a instalarlo y todo ese el rollo pero ya me dicen que si hay otra un modelo el modelo siguiente ya no porque el pentium ya no es de intel sino es de apple verdad creo y entonces ya ya no se puede entonces es un rollo si cambia cambia no cambian las cosas increíbles pero fíjate que con los cambios y la velocidad tiene algo que ver que estaba yo leyendo hace rato de este autor bertrand rossel entonces bertrand rossel estaba hablando habla de de un cuate está dando una una exposición acerca de alguien lo tengo aquí porque el nombre se me olvidó se llama thorndyke el el cuate que hace esos experimentos hace como ya como 100 años casi no y en este en ese experimento que hacía decía que ponía que ponía un cuarto y en el cuarto ponía un chango verdad y ese chango en ese cuarto había unas dos tres cajas ahí puestas a los en las paredes en diferentes lugares y en el centro en el techo había un plátano colgando pero el chango no lo podía agarrar ese plátano no alcanzaba entonces lo ve ya que lo vio en el chango con el tiempo pues le daba apetito ya cuando le veía y agaba una hambre canija trataba de alcanzarlo y no podía y pasaban horas y horas y la primera vez dice que pasaban muchas horas no me acuerdo si 17 24 no sé cuántas horas se le ocurrió algo y ponía una caja verdad y al poner la caja se subía y veía que si lo alcanzó entonces ya aprendió cómo alcanzar ese plátano entonces la siguiente vez al siguiente día le ponían el plátano y le ponían otra vez las cajas separadas se tardaba nada más unos minutos en reaccionar y y este y poder alcanzar el el chango entonces después le ponían el plátano al techo más pegado que no colgara tanto más pegado entonces pasaba tiempo y no podía de este alcanzarlo con una caja y no se le ocurría poner otra caja hasta que se le ocurría por la necesidad se le ocurría ponía una caja sobre otra se subía alcanzaba el plátano feliz la siguiente vez ya no tenía problema en unos minutos aprende dice que así es el el sistema de cómo aprendemos tanto los animales como los humanos al principio nos tardamos y conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo más más rápido verdad y eso pasa hasta manejar hoy hay un lugar donde este llevo a mi esposa a que le gusta nadar va a nadar y le digo yo te llevo y la primera vez para llegar a ese lugar nos tardamos 30 minutos y ahora hoy me me tardé 15 minutos o sea ya la mitad porque ya soy un campeón de la velocidad y como son la misma distancia los mismos semáforos a veces si me preguntas qué es lo que hago diferente ni yo lo sé verdad conscientemente pero aprendí como el chango verdad el chango y entonces ya lo puedo hacer entonces es el aprendizaje a veces conforme pasa el tiempo aprendemos más rápido y así también están las computadoras aprendiendo rapidísimo y la clave ahí es como dijiste es la necesidad no el interés que tenía el chango por ese plátano y que tenía también la necesidad tal vez de comer y a veces eso lo que a veces nos mueve pero hay gente que puede pasar mucho tiempo y no se le ocurre y otros que más rápido lo se les ocurre que será la diferencia entre alguien que luego se le ocurre rápido y alguien que se tarda más en encontrar la solución muchas veces es el nivel de necesidad cuando digo nivel de necesidad ese empuje que trae ningún chango va a agarrar un plátano en el techo si no tiene hambre verdad ningún animal un perro no va a comerse un hueso o una carne si no tiene hambre claro en los perros es diferente porque siempre tienen hambre pero en general no no vas a ver un chango que se que se come el plátano si no tienen hambre y no va a poner una caja para subirse y para eso y los humanos tenemos eso hay gente que tenemos más necesidad de otros hay gente que ve la vida y dice no pues no tengo para comer pues ya ni hablar verdad pero no le surge la necesidad de hago algo me voy a este aquel país donde dicen que hay trabajo y hay eso y hay unos que si lo hacen tienen esa necesidad y pasan por experiencias muy pesadas y por peligros muy fuertes y lo logran lo hacen y claro después años después regresan con su camionetota presumidas a sus compañeros y familiares pero este se vuelve la envidia de todos pero es la envidia que que logró gracias a esa necesidad que que dijo yo hasta aquí basta yo tengo que salir de esta y hay otras personas que no tienen esa potencia ese empuje y no los puedes mover no los pueden mover y por eso no no agarran el plátano ahorita me acordaste que que hay una promedio que sacaron de los este psicólogos de cuando van las parejas a terapia no porque ya tienen problemas y eso y que la el promedio de una pareja de cuando ya llegan a terapia que les ayuden es de seis años que empezaron los problemas o sea seis años antes y creo que ya lo había hecho antes en otro podcast pero que es duran seis años y ya después de seis años es cuando llegan pero casi siempre ya a veces es demasiado tarde porque ya están muy avanzados los problemas y eso pero ese sonosa de que a veces se tardan y como no hay tanto problema o o no les duele tanto no buscan la ayuda hasta que de plano ya se ven y se quieren cortar la cabeza es cuando ya buscan la ayuda y hay a veces ya cuando ya no se puede no si una vez me platicó una persona que vino a eeuu cuando yo vivía en méxico en la ciudad de méxico y después de estuvo aquí como dos años o tres no sé cuánto y regresó y me lo conocí y me en una conversación salió de que tuvo muchas experiencias desagradables que a veces no tenía para comer no tenía dónde dormir no tenía esto no tenía lo otro pero que en uno de esos días estaba él tan angustiado tan sintiéndose tan mal que dice que que vio estaba cerca de basura y él estaba sentado y había basura y había unas moscas ahí dando vueltas y que dijo ya estoy en el mismo nivel que las pinches moscas pero que lo sintió tan elevado que desde ahí lo movió y dijo yo nunca vuelvo a estar en este estado y no fue después de eso dice que empezó a fluirle no de un día para otro pero se tardó pero hizo todo lo que fuera por trabajar y tenía dos trabajos llegó a tener tres trabajos este no casi no dormía estaba todo mal físicamente de tanto agotamiento pero llegó un punto en que salió y estaba ya en otro nivel económico tanto que ahorró dinero y se regresó a méxico muy contento con la cara en alto eso es padre porque esas necesidades ese propósito que necesitamos todos para romper las barreras que se nos presentan en la vida y eso puede ser que la vida te lo presente no así orgánicamente como dicen pero también puede uno causarse esa esa necesidad como de una manera consciente pero artificial se podría decir no si uno se la puede causar por ejemplo es puede ser tan simple como el pensar bueno qué hago aquí qué estoy haciendo qué estoy haciendo con mi vida hacia dónde voy y realmente en esas preguntas si yo me pregunto eso hoy y me lo pregunto mañana pero no nada más lo pregunto sino trato de encontrar la respuesta en ese momento y no importa si no le encuentre el que la esté preguntando pero cada día algo va a cristalizar algo va a tomar forma y va a llegar un momento en que que diga no bueno yo lo que realmente quiero hacer yo lo que quiero realmente hacer es tener es engordar puercos y vender carne no sé lo que sea verdad pero algo y entonces que no nada más sea un pensamiento como otro podría decir no pues yo lo que quiero yo creo que tener puercos engordarlos vender la carne podría ganar yo tanto y así ligerito no es la necesidad no le va a funcionar bien necesita sentirlo desde adentro como que lo va a hacer cueste lo que es cueste no importa cómo entonces esas personas que son imparables siempre por generalmente logran lo que quieren o logran mucho de lo que llegan muy cerca a lo que hay lo que desean lograr y digamos que por ejemplo al volviendo al ejemplo del chango si el plátano se lo hubieran puesto ahí enfrente en una mesita o sea para que no necesita que le ocurriera nada pues no no se le ocurre nada no pasa nada y al amor si se come el plátano pero no no siente la misma satisfacción verdad que cuando tuvo que ingeniárselas para subir y alcanzar el mismo plátano no exacto porque no hizo ningún esfuerzo no no tuvo que tener romper ningún obstáculo no tuvo que hacer nada entonces por lo tanto no aprende nada y no pasa nada nada más su estómago se llena y es lo que pasa con mucha gente que no tiene esa motivación entonces a lo mejor tienen un trabajo estable trabajan trabajan y el fin de semana descansan algún día y se compran sus papitas sus morongas o lo que sea y sus cervezas y ven la televisión que alguien dice pues hoy ya el trabajo pasó ahorita voy a descansar nada más descansan y el siguiente lunes a trabajar a trabajar a trabajar llega el fin de semana otra vez voy a comprar mis mis garnachas y a comer y así se pasa en la vida y se pasa en la vida y dicen ay no sé por qué siento un vacío porque siento tristeza a veces porque me duele la cabeza porque me duele pues duele porque no tienes esa necesidad de un propósito el tener un propósito que te lleve más allá de de nada más tener un trabajo y estar respirando no exacto y la gente o sea muchas veces no busca eso porque la si vemos la gran mayoría como dices hace eso que acabas de decir de que trabajan y los fines de semana tal vez se van a la playa o hacen algo algo poquito diferente pero a veces ya eso diferente siempre lo mismo que van a desayunar al mismo lugar o cosas así muy como ya rutinarias pero tener algo como dices tú muy poca gente lo ves y hay gente que a veces trae como un deseo grande de lograr algo grande de cambiar el mundo digamos de cierta forma pero son muy pocos no los que tienen esa esa empuje o en su vida como dicen en méxico no claro sí exacto por eso son son muy pocos y los que lo tienen son los que logran cosas son los que sobresalen y el que no tiene ese empuje luego nada más se pasa admirando o reclamando o envidiando a otros porque esa persona tiene eso porque la persona puede hacer eso porque puede hacer lo otro porque aquello pues es eso es por falta de esa que te dice sea como sea verdad sale adelante si ya sea ya sea aprender un idioma dices yo quiero aprender francés y sea como sea aprendes francés pero te sale porque realmente lo quieres aprender pero dices hay me gustaría a mí me gustaría hablar idiomas unos cinco o seis idiomas pues sí a mí me gustaría también este estar en una nave espacial en la playa pero no es de me gustaría es realmente que quiero verdad que es lo que me mueve qué motivo tengo ese propósito donde está lo tengo que buscar porque todos lo tenemos pero la mucha gente lo tiene escondido entonces mientras está escondido el propósito se mantiene uno dormido claro dormido entonces todo es mecánico comer dormir y ya yo lo que veo que pasa mucho es o sea que hay gente que que dice así como dices no yo sí yo lo voy a hacer y y se proponen que voy a hacer por ejemplo a mí me pasa mucho que viene gente y que le gustan mucho las cartas y quiere aprender a leer las cartas no pero las cartas o sea es una cosa que se debe practicar todos los días y se puede tardar uno años en profundizar en ese tema y llegan así con esas ganas y quedamos este no que si vas a venir dos tres semanas pasa un mes y ya no sabes de la persona se desaparece el interés con el que empezó se desaparece y hay gente que para ellos es normal hacer eso o sea que quedan en una cosa con alguien y después se les olvida y ya es que llovió o es que pasó esto o sea hay un montón de excusas y cosas que pone la persona pero lo que realmente quiso como dijiste al principio como que no lo puede mantener como que eso es lo que le cuesta mucho a mucha gente no si eso me recordó aún una vez este en méxico me visitó un cuate era muchacho tenía unos 18 años 19 y en la plática en la conversación después de que le di una sesión y eso salió que me dijo algo que le gustaba mucho lo de la computación verdad le dije hay que sabes de la computación mira tengo una computadora aquí va va yo no sabía yo apenas si sabía me hace cuenta que yo era cavernícola no no sabía nada de computador entonces este bien y sasa se metió me cambió me programó algo y le dijo me quedé hacia pantalla y le digo oye dónde aprendiste cómo lo hiciste o qué dice no yo desde hace unos años atrás unos tres años dice a los 15 algo así dice mis papás me compraron una calculadora de esas que son como para matemáticas para que tienen un montón de 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 funciones que puedes hacer y si yo la usaba cinco o seis horas o más todo el tiempo y le digo para qué para la escuela dice no no para la escuela sino para aprender cómo se usaba entonces dice que aprendió a usar cómo se usaba una manera otra raíz cuadrada este raíz redonda lo que sea de todo papá papá dice y así es como aprendí y ya después una computadora se me hizo muy fácil aprenderla y aprender a programar entonces te pones a pensar y es el tipo de personas que logran aprender y desarrollar algo ahorita me imagino yo no lo he visto pero me imagino que que es programador o o inventó algo no sé que algo sabe porque era era una tenía una facilidad increíble pero es eso es la motivación dice que hacía pues cinco o seis horas todos los días metiéndole a eso quiere decir que te gusta y alguien que no le dedica todos los días horas y horas a eso que dice que quiere pues realmente no lo quiere no no tiene ese empuje sí sí ahorita me acordaste conozco a muchos programadores y este bill gates decía que los programadores son las personas más flojas que existen y esa flojera es lo que los motiva a programar porque entonces ya crean sistemas o crean programas para no tener que pensar o no tener que hacer de este trabajo o cualquier cosa hasta por ejemplo ya es en mi casa tenemos la todo es eléctrico entonces tú nomás le dices hey google este prende la luz de la cocina o apágala o este tenemos también settings así de que o vas a cuando llego a mi casa ni siquiera digo nada pero por mi teléfono ya sabe google que yo voy llegando a mi casa y se prende todo para cuando llego y cuando ya es hora de dormir nomás le digo buenas noches y todo se apaga o sea automático o sea y es una cosa que porque porque a los programadores les da flojera levantarse a apagar el switch o la televisión o sea todas esas cosas no que ya cada vez está todo más automatizado viene de la flojera que curioso no sí es cierto pero detrás de toda esa flojera viene un trabajo intenso largo verdad por ejemplo el de la apple que se murió hace unos años se pasaba era trabajaba muchísimas horas trabajaba tan 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 y así las gentes que han hecho la vida fácil para nosotros como el que inventó el que la luz el foco verdad y todos esos inventos pues si nos da tantas facilidades tener electricidad que puedes ver televisión escuchar una radio usar una computadora pero era una persona que se la pasaba viviendo casi en su taller verdad haciendo trabajando trabajando intensamente pero son gente que tenían un propósito tan grande determinados a lograr porque él decía decía que este cuál era la mejor manera de conseguir un invento dice fracasando mil o diez mil veces dice verdad entonces él probaba de una manera de otra manera y nunca 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 decía no pues esto nunca voy a poder verdad o lo voy a dejar para el otro año como decimos muchos en enero en febrero o marzo no pues ya no voy a hacer ejercicio ya mejor al año que viene nos sobran excusas sí exacto exacto pero lo que nos falta es eso es esa empuje esa motivación que se le ve a pocas personas y que todos lo podemos tener todos tenemos porque no somos diferentes a los demás verdad todos somos como el chango no necesitamos ese apetito esa hambre y esa hambre debe de ser no del estómago en el ser humano sino debe ser un hambre mental y emocional ese apetito grande que dice yo quiero a como sea logro logro tal cosa verdad y y ponerse a trabajar en eso hablando de lo del foco ahorita me acordé que leía hace poco que te prendió el foco que Edison tuvo que o sea y te pones a pensar no de que el foco pues no existía o sea él se le ocurrió y tuvo que formar la forma o sea todo para que fuera de cierta forma pero que tuvo que hacer pruebas con todos los elementos de la tabla periódica de los elementos que existen para ver cuál era el adecuado que se debería de usar para para lo que está dentro del foco y que pueda mantener la electricidad si imagínate cuántos elementos son de esos ni me acuerdo cuántos hay pero pero el hecho de que tuvo que estar probando una cosa y luego otra y otra hasta encontrar el adecuado y ese es donde se tardó muchísimo tiempo pero así pasa no o sea cuando estás buscando algo a veces no sabes cuál es la combinación perfecta pero tienes que seguir probando y vas a fracasar y vas a tratar de una manera y luego de otra y el error que puede cometer mucha gente es que se pueda como dar por vencida a la persona y decir no yo ya no quiero seguir con eso y eso le pasa a mucha gente no es normal se ve todos los días verdad todos los días por eso existe pero por eso existen los vicios del alcohol de la de las drogas y eso porque son te calman y pero lo que te calman son tus apetitos por un propósito verdad entonces es muy difícil tener un propósito muy grande y entrarle al opio no se llevan verdad el opio te va a relajar dice ay qué a gusto estoy entonces este la droga lo que te da es como una recompensa por algo que no has logrado verdad verdad dice ay me siento bien nada más me echo esta pasilla o este es éxtasis o estoy en éxtasis me siento acá muy cariñoso pero de qué porque no es el ese es lo malo de las drogas que yo le veo porque no es no es una recompensa que te hayas ganado en cambio cuando tú tienes una emoción muy padre muy bonita va a ser el va a ser el resultado de un trabajo intenso alguien que ha este hecho algo y ha trabajado duro 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 para lograr ese ese proyecto va a llegar un momento que tengo que después de eso pase unos unos días muy padre que se va a sentir muy bien y ese es su recompensa por el trabajo intenso entonces es lo que tenemos que buscar el problema es cuando uno siente o sea cuando fracasas se siente gacho o sea porque te duele y sientes como que ya no puedes que se te cierran las puertas que no se puede volver a tratar o te desilusionas o sientes que la vida no vale nada o sea entras como en un estado de poquita depresión no de que ya trataste esto trataste el otro y seguido la gente dice es que ya traté todo y nada me funciona o sea y ese es el error o sea es como que uno debería de hacerse inmune al dolor del fracaso de cierta manera o aprender de cada vez que uno fracasa para que no lo vea uno como un fracaso sino como una enseñanza o una experiencia donde puede uno transformar la energía para volver a tratar pero diferente no porque si uno sigue haciendo lo mismo pues no va a tener un resultado diferente obviamente no es cierto sí y además la gente que dice que ha probado de todo generalmente está mintiendo porque no ha probado de todo si hubiera probado de todo ya lo hubiera salido bien verdad no sino hace lo mismo verdad hace lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no le cambia nada y lo que hacen unos los inventores es cambiar dice eso no funcionó mira da toques le voy a cambiar si es algo eléctrico verdad y cambian y buscan y tienen y los fracasos pues a nadie le gusta a fracasar y se siente una cosa muy fea pero cuando se te quita eso cuando empiezas a hacer tu siguiente tu mismo trabajar en lo mismo de otra manera dices ahora voy a tratar de esto cuando estás tratando el fracaso ya no te está molestando porque estás con tu atención en en el proyecto y es cuando dices ahora si me va a salir piensas que te puede salir el problema con los fracasos es cuando tienes un fracaso y lo tomas de pretexto y te quedas ahí un año dos o tres pensando en el no pues es que una vez yo traté y no me funcionó y papá papá si no es constante es cambiar la vida es tenemos que estarla aprendiendo a jugar tenemos que echarle muchas ganas y si tenemos un empuje muy fuerte híjole podemos ser no se lleva una vida más padre interior y lograr cosas muy padres exteriormente e interiormente el problema de los fracasos también es de que a veces fracasa la persona en algo no y tal vez no le salió por x cosa por el clima o que pasó x cosa que no lo dejó hacerlo y a lo mejor de ahí se le pasa otra cosa y luego le pasa otra cosa y se le juntan dos tres cosas y ya piensa que así es la cosa y que no va a poder hacer nada y como que como dice se puede tardar meses o años en que la persona se dé cuenta que puede volver a tratar o que puede hacer algo y de igual forma no cuando le está yendo bien a alguien aunque sea algo pequeño luego se te junta otra cosa buena y así te vas y como que vas como construyendo algo y te sale más fácil la siguiente cosa es como que depende como hemos hablado del canal donde te metiste y donde estás vibrando no claro por ejemplo de los fracasos a veces lo que pasa que la persona hace un proyecto y pero está en las nubes del proyecto verdad no tiene nada de realidad estoy recordando una persona que me dice oiga este lo puedo poner en mi lista de contactos porque ya voy a abrir mi tienda virtual en dos semanas y voy a vender muchas cosas de ropa este le contesté con una interrogación porque qué quiere decir eso no quiere decir nada no quiere decir nada porque me quiere por alguien que va a ponerme en la lista de contactos y en dos semanas va a empezar su tienda virtual suena como que a lo mejor se imagina que nada más ya pones unos pantalones calcetines camisa en lo anuncias en instagram por ejemplo y ya este de ahí vas a vivir para siempre esa gente claro que va para fracasar verdad va a fracasar porque no fue no es así es ok o sea ni siquiera ahorita estás en el punto de preguntar de poner en contacto se trata de directamente hay que vender este unos calzones rotos o algo verdad y ya vender y luego vender unos calcetines y vender esto pero ya desde hoy no en dos semanas como que planean dos semanas en el internet en el internet es ya ahorita rápido vámonos cuánto te tardas en poner es tienes tienes una camisa y un y un vestido órale ahora el tómale la foto abre tu cuenta hace esto y empiezas hoy entonces alguien te dice dos semanas te estás diciendo como que quién sabe qué anda pensando no sé si me estoy exagerando pero me ha tocado porque he vivido mucha gente así a mí mismo me pasó alguna vez que yo tenía la primera vez que publiqué un libro se me ocurrió sacar diez mil ejemplares porque dije no me van a alcanzar verdad y luego los diez mil ejemplares después ya no sabía dónde meterlos porque nadie los compraba pero entonces tiene que empezar a hacer algo ya y motivarse y hacerlo porque si lo haces piensas en grande nada más sin haber hecho lo pequeño vas a tener un fracaso tan mayor pero es porque en tu imaginación te fuiste más de lo que tú podías lograr siempre hay que ir dentro de nuestras posibilidades ahorita me acordaste también de una amiga que tengo que hace poco me estuvo hablando no que casi no me habla pero reciente me empezó a hablar mucho y yo así como qué le pasa y ya vino acá a verme porque me es obvio que quería venderme algo y empezó a darme toda una plática de que está vendiendo aseguranzas y cosas de inversiones y no sé qué tanto yo la conozco ya desde muchos años y esta chava este es un desastre con cuestión de las ventas con cuestión de inversiones también o sea tiene deudas a morir no le ha ido bien por eso anda buscando a ver dónde picarle porque no no le va bien en la vida y yo le digo oye pero o sea porque te metes en esto le digo si tú ni siquiera sabes cómo hacer finanzas y me vienes a mí a ofrecer algo que tú misma no yo sé yo porque yo te conozco que no lo estás practicando en tu vida le digo porque no primero practicas lo que me estás queriendo vender y me demuestra le digo que tienes dinero y entonces ya después hablamos no se sintió mal un poquito pero o sea y ella llegó así como dices muy motivada y no yo ya voy a cambiar mi vida voy a empezar a venderle a todo mundo y si estaba en el internet esté poniendo anuncios y esto y lo otro han pasado ya como dos o tres meses y ayer puso mensaje que ya está cansada que ya no puede más con eso que ya no se lo va a dejar no pero es eso o sea es una persona antisocial que no se lleva con nadie o sea muy poca gente le habla no este sale o sea me habla cada seis meses cada año y soy tal vez de los únicos amigos que tiene y así o sea y se pone a hacer un negocio donde se tiene que hablar con la gente socializar meterse en donde sea y hacer ventas como que no va y eso como que es lo que ha hecho ella de que se pone como que se se pone a fracasar digamos porque desde yo desde el principio lo era dicho oye pues vas a fracasar tú no sirves para eso porque ya la conozco no tal vez ella debería hacer algo diferente a lo que ya es porque sé que tiene cosas buenas y podría hacerlas con respecto a la comida por ejemplo es buenísima para cocinar ciertas cosas pero no se le ocurre o sea es como que anda buscando lo fácil no de cierta manera no sé si si es tenemos que ponernos dentro de la realidad y todos tenemos alguna capacidad para hacer algo para hacer algo bien sabemos que haya cosas que se nos facilitan y podemos sacarle provecho pero lo que necesitamos es ese empujón verdad esa motivación grande si estamos gordos no vender productos de para bajar de peso o ejercicio verdad sino por ahí no no va la cosa porque nosotros no hemos podido controlar eso pero si somos buenísimos para hacer este país de manzana óyeme pues entonces por ahí está la cosa que quiero yo yo quiero poner un negocio vamos a poner un negocio de país de manzana oye pero el local sale muy cara la renta y eso no tenemos que empezar como como mi amigo y su familia que estaba en la ciudad de méxico en los años 70s verdad ya estábamos yendo muy lejos este en los 70s este me decía louis se llamaba me decía louis oye este charlie acompáñame porque voy a ayudar a vender unos pais hacer unos pedidos de pais órale entonces él tenía un carro me subía a su carro y nos íbamos a fábricas donde tenían cafetería en ese tiempo se acostumbraban tener un como café no sé ahora pero había cafeterías con mesa etcétera y vendían comida entonces llegaba con la encargada y le decía yo le vendo pais tengo de nuez de esto y del otro cuántos quiere a vendía 10 15 20 pais vamos a otro lado de dónde se hacían esos pais regresando ese la primera vez que fui con él me enteré dice pásale a mi casa mi primera vez que yo entraba a su casa y entramos a la cocina ahí estaba su papá su papá es el que hace el pastelero en su cocina hacia los pais desde hace años verdad él ya tenía un hijo arquitecto ya tenía otro hijo ingeniero en no sé qué y tenía ahí su casa propia y económicamente le decía bien le digo usted nada más de puro pai dice sí yo de puro pai pai por todos lados y sin pagar renta ni nada buscó la manera verdad y antes de no tener la casa los hacía en la choza donde vivían pero siempre es la manera pero lo que pasa es que muchos de las personas cuando queremos algo siempre queremos ah no pues si entonces necesito un local en un centro comercial pero hay pero necesito conseguir el dinero a ver si un alguien un inversionista que me dé el dinero cosas así que son fuera de onda porque es porque te van a dar dinero si nunca has se ve que no has hecho un negocio que que compruebe que la inversionista diga vale la pena ponerle dinero verdad siempre debemos de empezar de nuestro nivel y en ese punto vamos a tener éxito y vamos a crecer paso a paso muy padre ay no sé si nos hagan caso si ya para terminar lo iba a decir que por ejemplo el de los pais a veces la gente no piensa que algo tan simple que cualquiera lo puede hacer que que pueda hacer algo que pueda la persona hacer para tener éxito o sea puede ser te digo porque a mí me pasó también con lo de youtube de que cuando empecé el canal dije que puedo hacer en youtube que a mí me guste y que pueda yo ofrecer a los demás y me acordé que una vez fui a malasia y me tocó una una familia que conocí que no hablaba ni siquiera en inglés ni español ni eran chino y me pidieron que le ayudara una niña a dormir porque no dormía y me puse ahí a hacer cosillas y la la dormía a la chava y dije wow pues eso es lo que puedo hacer dormir a la gente creo que soy bueno para eso y fue cuando empecé a hacer meditaciones para dormir entonces a veces así algo tan simple que que uno sabe hacer como la también hay un ejemplo de una señora que hacía tortillas en su rancho así se llama su canal desde mi casa tu rancho desde mi rancho a tu casa y es un comal con leña la filmaron una señora ya mayor muy simple y el canal se fue por los cielos o sea ya tiene más de tres millones de seguidores ganó mucho muchísimo dinero pero haciendo lo que ella siempre había hecho tortillas a mano y la y cocinar salsas y todo lo que le gusta pero a veces uno así no sabe por dónde va a llegarle pero que lo vea uno que se dé cuenta todo mundo tiene algo bueno que puede ofrecer a los demás pero el chiste es que se dé cuenta primero a la persona para que lo pueda empezar a implementar no si si mi amigo también en los setentas que se hizo millonario y empezaba con haciendo milanesas de soya verdad vendiendo dos o tres al día en los restaurantes vegetarianos tomando su camión y siguiendo 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 y fue creciendo y después ya tenía una cadena en todo la ciudad de méxico de vitaminas pero es o sea siempre se puede así es bueno últimas palabras antes de terminar la moraleja del día que lo más importante es tener ese esa sed y esa hambre interna que te diga yo no puedo vivir sino hago este propósito no trabajo en estos día y noche se necesita eso es lo que vale la pena en la vida muy bien pues muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos escuchan ya de mucho tiempo atrás un abrazo a todos a todo el mundo en españa en méxico aquí en eeuu en argentina en chile en todas partes donde nos escuchan gracias gracias también a las personas que nos han donado se los agradecemos bastante y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana gracias y nos vemos hasta la próxima este podcast está patrocinado por viva mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico avivamejorx3000 arroba gmail.com